Durante los últimos 30 años, la Guía Peñín ha orientado a las personas sobre cuáles son los mejores vinos españoles y anualmente sus catadores prueban diferentes tipos de ellos en Madrid durante el vigésimo salón de los mejores vinos de España. El evento es el más importante para los productores españoles de vino y proporciona un punto de encuentro vital para los profesionales de esta industria, con 320 bodegas de todos los tamaños, que exhiben un total de 1.600 vinos de 67 regiones diferentes. Y es mostrar a la gente el trabajo que hemos hecho, nuevo, dar a luz más detalles porque es un mundo dinámico, que vas avanzando, vas mejorando cosas y sacar los secretitos que tenemos en las bodegas. Este año, el encuentro se lleva a cabo bajo la sombra de la imposición de aranceles del 25% por parte de los Estados Unidos a los vinos embotellados españoles. Sin embargo, los productores que exhibieron sus productos de calidad fueron optimistas de que, aunque los aranceles presentan un problema, es uno más que podrán superar. Yo creo que afectará más a vinos de un valor menor, porque evidentemente un impuesto sobre un vino de un valor menor es más complicado, pero nuestros vinos que son vinos de un segmento medio alto, creo que va a ser menos duro el impacto. Vale, pues los aranceles, primero habrá que ver que realmente sea eficiente, se lleve a cabo y yo creo que todavía va a haber alguna pequeña reforma dentro de esa legislación. Entonces vamos a ver, yo creo que hay que atomizar más mercados y luego esperar. Con esta celebración se tiene la esperanza de que la calidad del vino español ayude a abrir nuevos mercados en otros lugares. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.